Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes en un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos los intereses de los demás. Palabra de Dios Te alamamos, Señor Mi alma guarda en la paz junto a ti, Señor Mi alma guarda en la paz junto a ti, Señor Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos saltaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Mi alma guarda en la paz junto a ti, Señor Sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Mi alma guarda en la paz junto a ti, Señor Espera a Israel en el Señor ahora y por siempre. Mi alma guarda en la paz junto a ti, Señor Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la verdad, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos Porque corresponderán invitándote y quedarás pagado Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos Dichoso tú porque no pueden pagarte Te pagarán cuando resuciten los justos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Buen, siéntense, por favor Vemos que es el mismo pensamiento que se continúa de las lecturas de ayer domingo Cuando el escriba le pregunta a nuestro Señor Cuál es el mayor de los mandamientos El principal de los mandamientos Y nuestro Señor les dice En el fondo le dice Son dos mandamientos en uno Inseparables uno del otro Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser Y al prójimo como a ti mismo Es lo mismo Y nosotros vemos aquí en la epístola de San Pablo a los filipenses Estamos en el capítulo 2 Precisamente eso En el fondo les está diciendo a ellos No sean egoístas No ven Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor Si os une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas De compasión Dadme esta alegría Manteneos unánimes, concordes, etc No obréis por rivalidad ni por ostentación Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás No os encerréis en vuestros intereses Es decir, en vuestros egoísmos Y nuestro Señor en el Evangelio Ustedes ven que es lo mismo Cuando des una comida Eso no significa que uno debe hacer eso al pie de la letra Entonces uno nunca invitaría a los que aman Nunca invitaría a los amigos Nunca invitaría a una persona que es rica No es eso Es decir, hacer del bien No por la retribución Que esa persona a la cual haces el bien Te va a retribuir Es decir, por la retribución que recibirás de la persona que hizo el bien Sino para agradar a Dios Por eso el primer mandamiento Amar a Dios sobre todas las cosas Entonces nosotros debemos amar a los otros por amor de Dios No tenemos amor a los otros Mejor dicho, si nosotros queremos saber dónde está O cómo está nuestro grado del amor de Dios Tenemos que saber cuál es el grado de desprendimiento El grado de interés que nosotros tenemos por los otros ¿No ven? Cuando des un banquete invita a los pobres, lisiados, cojos A los que no pueden retribuirte Es decir, nuestro Señor está diciendo hacer las cosas No por lo que te van a retribuir No por lo que van a decir de ti Sino para agradar a aquellos Para agradarnos Para servir a aquellos que son hijos de Dios Porque sirviendo a los que son hijos de Dios Estás sirviendo a Dios nuestro Señor Y estás cumpliendo con el primer mandamiento Amar a Dios sobre todas las cosas Entonces tenemos que pedir a Dios nuestro Señor Por medio de la Santísima Virgen Que ella se manifestó como esclava del Señor Y después de ahí, miren, cuando ella recibió la anunciación del ángel Le dijo que su prima Santa Isabel ya estaba seis meses Después de esa manifestación extraordinaria De la predilección de Dios por ella Que iba a ser madre del Salvador Salió corriendo a asistir y ayudar a su prima Ustedes ven como la gran gracia que ella recibió La mayor gracia que un ser humano puede recibir De tener en sus entrañas al Hijo de Dios ¿Cuál fue la consecuencia inmediata? Salir a servir a su hermano A su prima Santa Isabel Es la consecuencia lógica Entonces vamos a pedir a Dios nuestro Señor Practicar en grado de oximio Esos dos mandamientos que son uno Amar a Dios sobre todas las cosas Al prójimo como a sí mismo ¿Y qué premio recibiremos? Recibiremos el premio Que un padre o una madre Da a aquel Que ve Que atiende Que salva Que protege Que consuela a su propio hijo Entonces vamos a pedir esa gracia Para todos nosotros Y continuamos la Eucaristía Por nuestras intenciones Y las intenciones de aquellos Que nos siguen por internet Ave María Purísima Sin pecado concebida María Santísima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!